¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy Rexo y traemos lo que viene siendo nuevos combatitos de la GBL en Liga Ultra donde estamos probando a Golizopot. A su vez, estamos viendo también qué tanto ya empeorado lo que viene siendo... La verdad que me sorprendió bastante. El combo, a pesar de su debuffeo, sigue siendo muy, muy redituable y le hacemos un señor cambio a ese querido Wallray. Nos llevamos en terremoto y bueno, regresando, no ha menguado en nada. Debe ser que sí pierde algunos matches, pero sigue siendo muy, muy útil. La verdad que me tiene muy sorprendido. Vamos a empezar con lo que viene siendo los combates donde Golizopot, que, gente, Golizopot, su mejor liga es la Liga Ultra. De calle está eso de clara. Aquí vamos a estar dejando pasar lo que viene siendo Lohaguda y nos despachamos a lo que viene siendo nuestro Golizopot entre nuestro querido Trouvenant, el cual va a estar recibiendo cualquier cargado de ese Ebilision que no le va a estar haciendo absolutamente nada. Y vamos a estar recibiendo otra vez otro ataque cargado de parte de Ebilision. Nosotros aprovechamos para poder farmear y farmear y farmear y no nos cansamos de farmear. Y vamos a aventar un Bola Sombra, el cual ya tiene mitad de vida de eso y le volvemos a hacer un señor cambio, el cual con nuestro Nintels vamos a estar tomando la ventaja que se tenga que tomar. Vamos a estar escudando un posible terremoto. No llega así. Nosotros vamos a aprovechar y vamos a llevarnos a básicos a ese Wallray. Nosotros vamos a aventar un Meteorobola, el cual va a escudarlo. Tenemos otro Meteorobola, el cual lo va a estar escudando. No va a estar escudando porque nos vamos a llevar la primera victoria. ¡Está bien! Pasamos al segundo combate, donde, gente, vamos a estar encontrándolo ni más ni menos que a Sandlash, el cual nos está conterriando sabrosísimo. Hacemos nuestro cambio en nuestro Golizopod. Y Golizopod te va a enfrentar a lo que viene siendo otro Pokémon que decidió una mejora con su Community Day, el cual el vasto impacto sí pega, gente, y pegó durísimo. Vamos a estar orientando a otro Hidro Ariete. De aquí ya estamos tomando toda la ventaja posible. Ya despechamos a nuestro Golizopod que no ha podido brillar en estos combates. Y, gente, vamos a estar entrando con nuestro Night Test. Nuestra mejor respuesta es aguantar a golpe y a macizadas lo que vaya a ser ese Sandlash, esperando que nos vayan a dejarlo demasiado tocado para que nuestro Trevenal pueda estar aguantando y pueda estar llevando a cabo todo este despapalle. Y, gente, está complicado. Ya vean cómo me tienen. Estamos encerradísimos. Está Pupini. Aquí solamente es cachar el Fuerza Lunar. No caer en un baiteo porque es un completo DG. Conectamos el Bomba Germen. Estamos pensándole. Y no vamos a escudar. Y cachamos el baiteo. Ese surf, el cual nos está dando toda, toda, toda la ventaja. Vamos ahora sí a escudar. Y tengas un escudo rojo, compadre. Esto ya es un completo DG. Y ganamos la batalla. ¡Yo gané, carajo! Pasamos al tercer combate donde nuestro Niter se va a estar vendiendo a Deoxys. Y, gente, Deoxys es tanquísimo en la liga. O sea, tanque de tanques. Mira los encantos. Cuánta vida le hicieron. Y mire lo que va a ser una avalancha. Treveno. El poder de Deoxys. Y nosotros vamos a entrar con lo que viene siendo nuestro golizo. Paz golizo porque va a estar aventando inmediatamente un tijera X. El cual ya deja muy tocadísimo lo que viene siendo Deoxys. Y vamos a escudar ese avalancha. El cual hace el cambio a su Giratina alterado. Y vamos a estar aventando lo que viene siendo el Hidroariete. Hidroariete que no le baja la defensa. Vamos a buscar llegar a otro. No, señor. No lo permite. Y va a estar aventando un poder pasado. El cual, gente, está complicado. Hidroariete, segundo Hidroariete. Vamos a ver si le baja la defensa. No le baja la defensa. Oye, ahora este combate nos saca ese debujeo. Lo que tiende a ser Hidroariete. No pasa nada. Vamos a estar aventando inmediatamente lo que viene siendo un Meteorobola. El cual tumba lo que viene siendo ese Deoxys. Y vamos a ver con qué entra el rival. Regresa con lo que viene siendo ese Deoxys. Vemos el cambio. Y nos están counteriando. Counteriando y counteriando. Bomba Germen en toda la cara de ese Scrafty. El cual ya sacó el escudo. Eso a mí me sirve. Juego sucio. Vamos a jugárnosla. Aventamos Bomba Germen. Vamos a ver si el rival escuda o no escuda. Escudó el rival. Y vamos a estar dejando pasar ese día de general. Esperando que sea un puño incremento. Un puño incremento en toda la cara. Y vamos a entrarle Bola Sombra. ¿Por qué avientas Bola Sombra? Bola Sombra en toda la cara. Ya lo dejamos tocadísimo. Y a rango de farmeo de nuestro Ninetech. Vamos a estar dejando pasando lo que viene siendo ese puño incremento. Aquí se la jugó el rival. Y le jugó muy, muy mal. Porque llegamos al Meteorobola, gente. Y le dimos la vuelta a este combate. Tremenda, tremenda. Y Raxito es... Soy tremendo. Soy muy loco. Soy tremendo. Soy un pinche loco, cabrón. Pasamos al cuarto combate, gente. Y a esta persona. Yo te conozco. Capitanazo. Compañero de staff de Telscura. Empezó con Yatina a hacer cambio a Mew. Pero qué imbécil. Y nosotros metimos a Trevenant. Ay, ay, ay. El chiste se cuenta solo. Nos va a estar sorprendiendo con un litrocarga. El cual nos destantea. Aventamos Bonga Herbin. Lo va a estar escudando. Pero nos va a farmear, gente. Entonces, esto está ya muy complicado. Complicadísimo. Lo sé. Lo sabe Capitanazo. Él va a seguir manteniendo la ventaja. Nos avienta un doble volteo cruel. El cual, gente, nos obligó a doble escudar. Entra lo que viene haciendo su punchamón. Y tiene atrás al counter. El counter de todo el equipo. Si no se topa golizopod. Charizard hace un desfapalle en nuestro team, gente. Y... Capitanazo nos sorprendió horriblemente. No hay ya nada por hacer, gente. Esto es un completo giro. Así que nos llevamos una derrota. Vamos a hacer lo mejor posible, gente. Pero, pues, ya estoy hasta acá. Capitanazo nos sorprendió. Porque atrás tiene a un Giratina. Que el gente no le va a estar haciendo absolutamente nada. Quinto combate y vamos por el 4-1. Vamos a ver si se logra. Vamos a estar enfrentando a Don Demadon de Pokémon GO. Este Pokémon de Wissing de Galar. El cual, gente, vamos a estar haciendo el sofoco. Fíjense el sofoco de parte de Wissing. Como dejó a nuestro golizopod. Bueno, así les digo. Su mejor liga de golizopod es la liga ultra. Y ahora sí, nos despedimos del video de golizopod. Gente, no lo pudimos hacer brillar. De ninguna forma lo pudimos hacer brillar. Entra Nights. El cual va a estar farmeándose a ese Giratina. Se ha dicho que estamos muy tocados. Pero tenemos la ventajita de que tenemos bastante energía con nuestro Nights. Lo sabe. Vamos a estar aventando lo que es el meter o bola. El meter o bola de tipo hielo. El cual va a quitar el último escudo. Aquí vamos a jugárnosla. Aquí es un Jirovil. Jirovil. Lo aguantamos con el pecho. A básicos. No pudimos hacer nada. Y dejamos todo, toda la carne al asador. A Rivenan. El debuffiado. El olvidado. De la Liga Sofa. Y inmediatamente vamos a estar escudando ese Sofoco. El cual nos iba a estar pegando bastante. Y miren atrás que tiene. Tiene ni más ni menos que a un Cobalion. El cual le vamos estando aventando el primer bola sombra. Para asombrarlo. Está a rango de farmeo. Lo sé. Lo sabe. Vamos a estar farmeando un poquito más. Vamos a estar aventando el bomba germen. Para despacharlo. Y sacar algo más de energía. No señor. Ahí lo contamos mal. Y con un bomba germen. Nos vamos a estar llevando el quinto combate. Gente. Es un equipo que me gustó. Y dio buen resultado. Agradecido con el de arriba. Y gente. Aquí les demuestro. Fue un 4-1. El cual nos ayuda a recuperar puntitos que perdimos. Y ahora sí. Me despido. Nos vemos hasta la próxima. Y. Y ya. ¿Qué quieres? Pues bueno. Aquí les traigo un bonus. Donde nos enfrentamos a Manny Monster. Este. Un jugador de PvP aquí en México. Que es muy muy conocido. Gente. Lo topamos en GBL. Y traigo este combate. Porque me encantó el match. Gente. Aquí va salgando de su Tapu Fini. Lo vamos a estar contagiando con nuestro Eberan. El cual ya le conectamos el bomba germen. Bomba germen. En el cual yo sé que va a pegar bastante el Fuerza Lunar. Lo sé. Lo sabe. Por eso lo tenemos que estar escudando. Y lo vamos a farmear. Vamos a estar recibiendo un segundo cargado. Que va a ser un surf. El cual no le va a estar haciendo nada a nuestro Troberan. Estamos esperando la ventanita del cambio. Aventamos inmediatamente un bola sombra. Ese bolita sombra. Que no asombra lo que viene siendo ese Dragonite. Bola sombra en toda la cara de ese Dragonite. Ahora sí lo asombramos. Y gente. Entra ni más ni menos que Reisting. Que. Gol hizo pot. Miren cuánto le hizo un electrocañón. Vamos a estar llegando a dos. Dos hidroarietes. Pero no es como que Ninthens le haga mucho mucho daño. Con lo que viene siendo los encantos. Así que nos la vamos a jugar. A poder llevarnos el match. Vamos a estar recibiendo lo que viene siendo. El electrocañón de ese Registeel. El cual nos baja el ataque. Y ahora tienes que estar haciendo eso compadre. Maldita sea. Y vamos a estar recibiendo otro ataque cargado. Onda certera. El cual no me inmuta. No pasa nada. Chico carga. El cual vamos a estar conectando. Y aquí vamos a depender. Si o si de Troberan. Vamos a estar despidiéndonos de Ninthens. Y a las justas. A un peso de vida. Nos llevamos la victoria. No mames. Casi me cago del susto. Grandes combates que se estuvieron llevando. Y generalmente. Les invito. Que tengas un equipo muy especializado. Y lleguemos el resultado. Ya si te puedes mejorarlo. Está total libertad gente. Así que me despido. Y les deseo un excelente domingo. Y nos vemos hasta la próxima.